Están todos muy sucios, hay arañas, tengo nenes chiquititos, tanto como los vecinos, por supuesto. Estamos tratando de limpiarlo, yo he limpiado el terreno de al lado, me he tratado acá, pala los vecinos, limpiando la brea, la calle esta, que está cerrada, más que nada, la abre nada más que los pocos que pasan en vehículo, lo que sea. En aquella cuadra en Monteagudo, ¿cómo te puedo decir? Está cerrada totalmente, si después la filmás, pasan los autos por arriba del campito, para evitar directamente, porque no tienen paso. Lo que veo es mucha suciedad, ¿quién tira basura? No, esto es todo relleno, estos terrenos son todos rellenos. A la vez de que no pasa el basurero, yo llegué acá al barrio, logré que pase el basurero, que no pasaba sobre esta cuadra, así que es todo esfuerzo de pulmón, más que nada, para salir adelante, porque uno quiere vivir entre todo, digno y tranquilo. Algo que estoy viendo a la distancia en este momento, el viento está levantando tierra en cantidad. Todavía, totalmente. Esto es así todos los días. No quiero decir cuando hay tierra, por supuesto. Esto está hermoso, el día de hoy está hermoso, pero otros días no se puede estar. Sinceramente, hay que estar encerrado con los chicos adentro, porque no se puede estar. Lo que más que nada, lo que pedimos yo, representación de acá, de los vecinos del barrio Villa Talleres, es que por lo menos esta cuadra, Montiagudo, French, pasen la máquina, Magallanes, sobre esta cuadra también, que es Montiagudo y Magallanes al 1100. Por ser bahiense, haber nacido y criado acá en Bahía, me da angustia, porque uno quiere, como ya te digo, vivir dignamente. Porque yo, entre todo, pago mi impuesto y trato de enseñarle hasta a mis hijos que, por ejemplo, hay un yuyo afuera de casa y lo están con ellos con hasta colasada, limpiándolo, ordenándolo, se cae la basura lo mismo y a uno le duele.